Celulares muy extraños que fueron lanzados al mercado, el teléfono de Energizer que tenía 18.000 mAh en su batería. Bueno, esta compañía que hace pilas que de seguro la conoces, pues también ha sacado celulares y en una ocasión sorprendió al mundo con este teléfono que es de lo más loco que he visto. Pantalla infinita gracias a que sus cámaras delanteras eran motorizadas, y sí, eran dos. Y sus specs pues no eran de las mejores, pero tampoco estaban demasiado malas. Tenía 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, pero lo más curioso y extraño de este teléfono es su batería de 18.000 mAh que pues te duraba como una semana sin cargar, la función ideal de todo jugador de Free Fire. Pero el diseño también se prestaba como una arma de defensa personal, ya que este teléfono era un ladrillo de medio kilo que partía cabezas muy fácilmente. Acabad conmigo de una vez, dispárame, yo ya estoy muerto.